Gracias. 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 ¿Verdad que con la edad que tengo? Es docente en la Universidad Pablo Lavide. Como intereses y como hobby, tiene el apoyo y asesoramiento a entidades cívicas públicas que se ocupan de la intervención social. También de la promoción de iniciativas y proyectos dedicados a la investigación social aplicada y al impulso de redes dedicadas a la intervención social. Es miembro del grupo de investigación, investigación social y acción participativa, GISA. Ha coordinado diversos proyectos de investigación en el ámbito de los servicios sociales comunitarios. Es autor de varios libros y artículos relacionados a las temáticas de voluntariado, tercer sector, exclusión social y servicios sociales. Es docente del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad, como os he dicho. Y director adjunto de calidad. Me ha encantado porque sí que seguimos en la misma línea. La calidad del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo de Olavide. Director general de Planificación Cultural y Social de la Universidad. Y es proyecto de intervención comunitaria en la Residencia del Sur de Sevilla. Que me acaba de decir, de puntillar, que es muy importante porque es una zona con muchísimo conflicto. Que no somos de Sevilla, tendremos que aprenderlo. Tiene asistencia técnica y participa en proyectos en procesos de apoyo y consultoría de entidades del tercer sector y administración de mis públicas de bienestar social. Ha trabajado 16 años en Caritas, asumiendo responsabilidades de gestión avanzada. Me ha sorprendido que he escrito muchísimos libros, muchísimos, sobre intervención social, sobre barrios, sobre servicios sociales comunitarios. Y las dinámicas que tienen las políticas sociales sobre el tercer sector. Y, como todos conocéis también, y hemos leído muchísimas veces y lo analizamos, los famosos y estupendos informes Fuesa. Sin más, os paso la palabra a Germán. Que sí que os tengo que decir que lo acabo de conocer hace cinco minutos. Se ha presentado con una sonrisa fantástica. Y ahora, agradablemente, nos hemos organizado rapidísimo. Y que pasen otra vez. Bueno, vale, muchas gracias. Bueno, me tiene que decir que no has encontrado todos esos muchísimos libros que he escrito porque yo no los recuerdo. Google, todos están en Google. No, artículos sí, pero libros creo que no tantos. Vamos, uno. Bueno, básicamente, gracias por hacer esta forma así de loar, menos currículo, que me siento un poco... Básicamente, yo me defino como dos cosas, como tres, como mucho. No sé si se me ocurre la tercera, ¿no? Bueno, primero, creo que soy alguien que está viviendo y apasionado por el mundo del trabajo social. Me considero fundamentalmente trabajo social, trabajador social. Y desde ahí, he estado siempre vinculado a procesos de acompañamiento más o menos conectados con lo comunitario. Por lo tanto, cuando os escuchaba esta tarde, pues casi que me asustaba, ¿no? Yo decía que le voy a decir yo a esta gente que está mirando los servicios sociales desde los servicios sociales, ¿no? Yo vengo a mirar la intervención comunitaria desde los alrededores de los servicios sociales, ¿vale? Es importante que sepáis donde me sitúo. Yo no he trabajado nunca en servicios sociales comunitarios, pero sí he estado trabajando procesos con los compañeros y compañeras que están en servicios sociales comunitarios, ¿vale? Intentando construir procesos, ¿no? Y también he trabajado procesos de acompañamiento y de organización de algunos centros de servicios sociales comunitarios. Yo he estado por aquí, Pilar Recomba, aquí, con quien he podido trabajar en el Ayuntamiento de Sevilla, en la reorganización de los centros de servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla. Pero me he dedicado fundamentalmente a observar y a mirar qué hacen los servicios sociales y a oír lo que hacen los trabajadores y trabajadores sociales, sobre todo en el café, que es cuando es más interesante escucharle a la hora del café. Bueno, yo había preparado la intervención en torno a cuatro bloques, cuatro ideas, ¿no? Tenía una hora y media, luego cuando he llegado aquí, Gustavo me ha restringido el tiempo a la mitad, sabiamente. Y luego ya José Manuel me ha dicho, oye, intenta, tú verás, si lo restringes todo aquí, vamos a dejar de bate. Bueno, verdaderamente creo que una buena parte de la intervención que yo tenía preparada, pues inevitablemente en este espacio tan de evidencia cotidiana sobre la intervención en los servicios sociales, ha salido ya. Por lo tanto yo no voy a renunciar a mi esquema, porque creo que sin un análisis de la realidad es muy difícil debo sostener unos determinados posicionamientos y planteamientos, pero sí voy a intentar ser muy breve en las dos primeras cuestiones, en lo que yo he llamado contexto ideológica, ¿vale? Para que veáis las palabras tan raras, como tenemos tiempo en la universidad para inventar estas cosas. Me decía, lo que llamo contexto ideológica, ¿no? Para después intentar plantear qué reflexión me sugiere a mí, que vengo de otro planeta distinto a servicios sociales, pero que visito servicios sociales, veraneo servicios sociales, o al menos paso algunos fines de semana en ellos, ¿no? Que me sugiere a mí la conexión de los servicios sociales con lo comunitario, ¿vale? Que es como la quinta esencia de los servicios sociales, ¿no? Algo que hay gente que cuenta haber visto alguna vez. Bien, en este sentido, la primera de las cuestiones sobre la que, insisto, voy a tratar de pasar de manera muy breve, ¿no? Bueno, tiene que ver con cuál es el contexto en el que se sitúa hoy nuestra praxis en el mundo del trabajo social y en esa conexión trabajo social e intervención social-servicios sociales, ¿no? Creo que estas cuestiones han salido ya, en cierto modo, antes, ¿no? Ahora mismo el escenario en el que han de bregar los servicios sociales está delimitado por una especie de cuadrilátero, ¿no? Que viene ordenado en torno a cuatro procesos, ¿no? Dos procesos que yo he llamado aquí de reajuste asistencial y dos procesos que he llamado de redimensión del riesgo, ¿no? Voy a intentar plantearlo de manera muy somera, ¿vale? Por no incidir en lo que ya hemos visto, ¿no? El primer proceso, la primera cuestión que tiene que ver con el proceso de reajuste asistencial tiene que ver con la volatilización tan vertiginosa que se ha producido en las políticas públicas en su conjunto, ¿vale? No solo de los servicios sociales, ¿no? Pero especialmente de los servicios sociales y especialmente en aquellos ámbitos que tienen que ver con la exclusión social, ¿no? Este gráfico que tenéis aquí y que voy a pasar de manera muy somera es un gráfico del informe de impacto de políticas públicas que hace Eulostap, ¿vale? Y vemos como en el trienio 2003-2007 el proceso de crecimiento de las distintas políticas públicas, sociales, salud y capacidad de belleza etcétera. Fue importante, mientras que en el proceso 2007-2011 se produce una dinámica de desaceleración de todas estas políticas pero en las políticas de lucha contra la exclusión que es donde la Unión Europea sitúa las inversiones en servicios sociales no se produce un proceso de desaceleración se produce un proceso de retroceso y de recorte vertiginoso, ¿vale? Son todas las de 2011 la última encuesta de este año, mismo año 2016 y sinceramente no me ha dado tiempo a armar las tablas pero este proceso sigue vigente, ¿no? Otro tema, una segunda idea que tiene que ver con esta idea de volatilización de las políticas públicas tiene que ver con el último informe que ha presentado también Eulostap sobre el seguimiento de la estrategia Europa 2020 el Smarter Bien and More Inclusive vemos como en este hexácono rojo que sería el target, los objetivos que se han planteado distintos países de la Unión Europea en los distintos ámbitos que tienen que ver con la estrategia Europa 2020 el logro de la consecución de efectivos ha estado muy por debajo o va a un ritmo muy por debajo de las expectativas que se plantearon al inicio del desarrollo de la estrategia Europa 2020 la línea azul sería la relativa a España pero es especialmente sintomático el inmovilismo que se produce en las políticas que tienen que ver con empleo que tenéis aquí en este lado, ¿vale? con empleo, que prácticamente está en la situación de origen y en las políticas que tienen que ver con el combate a la pobreza el lucho contra la exclusión social son los dos ámbitos que menos se han desarrollado en el conjunto de políticas públicas en el ámbito de la Unión Europea y es importante que veamos como ese proceso de volatilización es un proceso global, ¿vale? el segundo efecto tiene que ver con cómo se produce ese desborde y esa reorientación asistencial vemos son datos que seguro que han salido aquí esta mañana como prácticamente se ha duplicado el número de personas que acuden a presentar demanda al ámbito de los servicios sociales básicos y comunicar que es como esa determinación de la demanda se orienta fundamentalmente especialmente en los territorios del sur de España ¿vale? del medio hacia abajo de España se orienta fundamentalmente a hacer un revoque asistencial en cierto modo por la ausencia de otro tipo de políticas también más en línea más de garantía de renta ¿no? estos datos que tenéis aquí son datos en los que he cruzado la encuesta de condiciones de vida del año 2014 con la memoria del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociedos sobre Renta Mítima donde vemos os hago una equiparación muy rápida como mientras que en el País Vasco aproximadamente una de cada tres familias en riesgo de pobreza son perfectoras de una renta mínima cuando salimos del País Vasco la proporción está entre una de cada 40 y una de cada 70 familias son perfectoras de este recurso ¿no? este indicador lo único que pretende ilustrar es cómo se produce ese proceso de garantización y de reasistencia y de gestión es muy muy distinto en el conjunto del Estado español los procesos de asistencia y de gestión no son iguales en los Estados Estados ¿vale? es verdad que en todos los Estados se te procede en un proceso de asistencialización pero hay territorio en los que ese proceso es 15 o 20 veces más intenso que otros ¿vale? por lo tanto son radicalmente distintos en cierto modo por la ausencia de determinados alimentos de garantía de renta desde un ámbito más de garantismo estatal como se ha planteado aquí anteriormente ¿no? la tercera idea tiene que ver con si realmente en este cuadrilátero sobre el que voy a plantear la reflexión nos afrontamos a una crisis o simplemente estamos ante un nuevo modelo un modelo de reflejamiento social ¿no? no hace falta que me digáis la estadística esta simplemente lo que me interesaba era la imagen ¿no? vemos como desde que empezamos a hablar de recuperación en nuestro país lo que se produce es una especie de foto fija en la que la estructura de la evolución de ingresos medios por hogar y por persona se muestra apenas invariable ¿vale? por lo tanto la salida de la crisis simplemente llamamos salida de la crisis a lo que en realidad es haber tocado fondo a la crisis y seguimos tal y como estábamos cuando tocamos fondo ese es el proceso más real y más auténtico ¿de acuerdo? por lo tanto y casi todos los indicadores traía más pero los he quitado ya para reducirlo pero tenemos hay otros indicadores como este que tiene que ver con la población en riesgo de pobreza vemos como prácticamente a partir de 2002-2013 se muestra invariable la población en riesgo de pobreza ¿vale? hay determinadas situaciones estas son datos de la encuesta de condiciones de vida pero casi todos los indicadores parecen quedar estáticos desde el año 2013 hasta el año 2016 o sea que es lo que llamamos recuperación es quedarnos como estábamos en el 2013 por hablar de manera muy sintética ¿no? y desde todo eso el último proceso que me he ido saltando en diapositiva hay algunas ideas que voy a recuperar porque las tengo escritas aquí y ya que las he escrito decía el último proceso tiene que ver con cómo afecta también toda esta dinámica a los procesos de relación de la gente que vive en nuestros barrios en nuestro pueblo y que son los sujetos que nos gustaría que estuvieran vinculados a ese sistema de servicios sociales que estamos pretendiendo que sea universalista y que es universalista y esto lo digo aquí como elemento si queréis dar reflexión no solo porque garantice un determinado nivel de acceso universal a determinados bienes sociales sino porque es referente para esos barrios y esos pueblos ¿vale? en nuestros barrios y pueblos entendemos que el sistema sanitario y el sistema educativo son universales con independencia que hagamos un no uso de él con independencia que hagamos un no uso de él entonces para mí el sentido de la intervención comunitaria está en uno de las lados luego me detendré con esto en trabajar en que ese imaginario que antes ha salido aquí de que la gente no quiera acudir a los servicios sociales comunitarios porque entiende que es una cosa para pobres implica un trabajo de reconstrucción del propio imaginario de los servicios sociales fuera de los servicios sociales que muchísima tiene que hacer de puerta fuera de los servicios sociales aunque en las condiciones que estamos ese trabajo hoy es imposible ¿vale? tenemos que ver como lo hacemos pero es tan prioritario como imposible en la vida es así no lo he inventado yo no decía una canción en la noche pero sin embargo decíamos este proceso tiene que ver con por ejemplo cómo afecta cómo afecta la crisis a los procesos cotidianos de la relación de la gente este dato que vamos a relacionar luego lo que hemos llamado intervención comunitaria aquí ¿no? nos muestra cómo el vínculo asociativo está sacado del último informe FOESA el vínculo asociativo es especialmente sensible a los procesos de phishing ¿no? veamos cómo en nuestro país hemos pasado de unos niveles de vinculación asociativa en el 2007 en torno al 40% a una caída del 28% y estamos en el 2013 y son niveles que están más o menos estables en torno al 29 con 2% bien si analizamos con un poco más de profundidad estos datos he quitado mucho materia vemos cómo el principal tipo de desvinculaciones que se han producido o sea que tenemos el asociativo como un elemento de vinculación social fundamentalmente son vinculaciones locales de gente que estaba vinculada a pequeños espacios asociativos en su barrio y en su pueblo y son vinculaciones muy relacionadas con dinámicas de reciprocidad o sea gente que ha tenido que quitar a su hijo o a su hija del grupo de tiempo libre porque no tenía dinero para pagar las actividades que le ha tenido que borrar el grupo que se encargaba de hacer actividades deportivas o que no puede pagar las cuotas de la asociación de vecinos ¿vale? ese tipo de desvinculaciones implican una pérdida de capital social y de capital relacional que es fundamental cuando estamos hablando de la idea de intervención comunitaria y de cohesión en nuestros espacios y sobre esto nos detendremos luego una compañera hablaba del Valle de Jerte porque soy extremaduro porque soy extremeño decía claro en el Valle de Jerte la realidad es totalmente distinta ¿no? ciertamente totalmente distinta ¿no? yo creo cuando yo participé en el marco de Fuesa en el primer estudio de pobreza que hizo en Extremadura cuando fui por mi tierra me tocó quedarme en casa de mi abuelo que es un ejemplo que he puesto en algún otro momento y que hay gente aquí que me ha escuchado mi abuelo me preguntó si él era pobre o no era pobre en la estadística yo dije abuelo sales pobre y me dijo yo soy pobre pero honrado mi abuelo que tenía una pensión no contributiva tenía un montón distintas redes formales e informales en su territorio que le hacían sentirse honrado del espacio en el que estaba ¿vale? yo creo que este tipo de cuestiones en un espacio en un momento de cambio de transformación en torno al modelo de desarrollo y al modelo social tiene que cuestionar en torno a qué tipo de presencias tenemos que articular en los servicios sociales complementarias a todas las que se han planteado hasta mañana y esta tarde ¿vale? no estoy planteando una confrontación entre un modelo y otro porque creo que sería totalmente erróneo ¿no? sino que tiene que ver con un planteamiento más de cómo poner en diálogo esas dos lógicas que en cierto modo se han debilitado en el ámbito de los servicios sociales no solo desde la crisis sino desde la crisis por lo tanto esa teología tiene que ver con que nos preguntemos qué hacemos ¿no? si nos cortamos la pena o nos la dejamos larga como dice una canción de... no voy a hacer el grupo porque esto sería más irreverente que en el camino decía ¿por qué voy a hacer? la crisis sí nos enseña algunas cuestiones ¿no? o sea esta intensificación de los procesos de vulnerabilidad social sí nos enseña algunas cuestiones ¿no? nos enseñan por ejemplo cómo hemos venido construyendo una especie de doble discurso ¿no? de que los servicios sociales públicos se tenían que encargar del acceso a determinados bienes sociales y luego las otras entidades se han tenido enmarcar del arraigo ¿no? entidades cívicas las ONG etcétera y hoy hoy la crisis nos enseña que el acceso y el arraigo son la misma cosa que en la medida que trabajamos el acceso estamos generando el arraigo y viceversa ¿vale? esto en cierto modo podríamos haberlo visto antes ¿no? cuando hablamos por ejemplo de modelos de bienestar en los países europeos muchas veces oímos incluso leemos expertos defender el modelo nórdico como un modelo con fuerte presencia pública y es cierto pero tiene una fuerte presencia pública porque también tiene una fuerte presencia cívica el nivel asociativo en los países nórdicos está en torno al 80% ¿vale? por lo tanto si no generamos redes de capital social y este espacio es un espacio magnífico para esto y el trabajo que está haciendo esta asociación creo que tiene un sentido absoluto y profundo en esta línea si no tenemos redes de capitalización social en torno al sistema de servicios sociales estaremos construyendo castillos de arena por muy potente que sea la recuperación económica que pueda venir en el futuro será siempre un castillo de arena que es lo que nos ha ocurrido en cierto modo por eso me parece que la dimensión comunitaria no solo es la gran olvidada sino que es la gran rémora a la hora de haber construido ese modelo en este sentido fijaros yo creo que hay como tres dialógicas que a mi juicio insisto estoy mirando de fuera casi como un extraterrestre que a mi juicio tendríamos que poner sobre la mesa una que tiene que ver con la fragilidad política de los servicios sociales como se han ido fragilizando políticamente los servicios sociales en mi comunidad de adopción de la que me siento también me siento andaluz igual que extremeño en la misma proporción cuando se crean los servicios sociales tienen una consejería específica que además está en el centro de la ciudad después igual que es muy simbólico porque igual lo ocurre en el Ayuntamiento de Sevilla después se han ido sacando la infraestructura física cada vez más a la periferia y dentro del edificio que compartían con otras delegaciones a plantas cada vez más bajas hasta llegar a estar en el menos uno ahora ya no pero hace unos años estaban y la planta menos uno yo decía bueno cuando venimos a los servicios sociales venimos a Itasa a la menos uno es totalmente simbólico en el Ayuntamiento de Sevilla ha pasado lo mismo de estar en el centro se ha pasado tiene que haber también esa periferización del espacio institucional se produce en el espacio de intervención y se produce en todos los ámbitos yo creo que en cierto modo se produce una periferización vaya palabra más larga siempre Rafael Aliena nos dice que las palabras largas explican cosas que no sabemos que son y es verdad aunque las puertas también se dan a veces decía en este sentido por un lado se ha producido una especie de periferización del proyecto de ciudad y de ese proyecto de ciudad la periferización de las servicios sociales y se ha renunciado en cierto modo a un desafío normalizado sobre esto voy a volver luego porque lo voy a plantear clave de cómo desde ahí podríamos tener alguna vía de abordaje el segundo elemento para mí se produce en la discusión del modelo de gestión la implantación de en los años 80 y 90 yo que he trabajado algún tiempo en las cuestiones de calidad pero ya no estoy decía la implantación de determinadas cuestiones de que vienen del mundo de policy maker y de management determinados sistemas de organización de los servicios sociales realmente han producido que renunciemos al alimento más importante y más interesante que tenemos que es a la sabiduría es lo que sale cuando está aquí ¿vale? por lo tanto son cada vez nuestros procesos de organización amplímos más tener mucha información ¿no? mucha información pero los procesos para convertir la información en conocimiento se han ido debilitando y se han situado muchas veces en los staff pero no se han compartido con la base y casi nadie se ha dedicado no son servicios sociales sino son las políticas públicas a ver con este conocimiento cómo generamos un espacio de sabiduría ¿vale? entonces creo que ese elemento es fundamental ¿no? de modo que por ejemplo los espacios de formación cuando hemos estado trabajando los temas comunitarios con los centros de servicios sociales del ayuntamiento de Sevilla ¿no? casi que Pilar te podía subir aquí y me contrataba lo que veíamos es que todos los procesos de formación de los dos milagros profesionales se han convertido en una oferta de no sé cuántos cursos muy condicionados por un diseño externo donde el profesional sale de la cotidianeidad del centro realiza el curso y vuelve a hacerlo ¿vale? pero luego no hay espacios por ejemplo para contrastar ese tipo de cuestiones ¿no? y otro tema que veíamos fundamental en una ciudad como Sevilla es que muchas de las prácticas que algunos centros de servicios sociales en una UTS estaban haciendo bien por ejemplo en la UTS entre el barrio plantean un modelo de intervención comunitaria con asesismo escolar ¿vale? hacen una lectura y una interpretación del protocolo y con eso consiguen realmente un impacto reducen el 70% del asesismo escolar es un impacto real sobre el asesismo escolar ese tipo de experiencia nadie se para a sistematizarla y a ver cómo se pueden convertir con el grupo de mejora espacio de transferencia de práctica etcétera ¿vale? cuando hablamos de elementos comunitarios estamos hablando al final de plantear intervención sobre con una lógica abierta y reticular pero comunitario empieza con lo cotidiano y con la fección del caso entonces este es otro elemento que es muy importante a nuestro juicio y el tercer elemento sobre el que no voy a detener mucho porque habéis hablado mucho sobre ello en el espacio entero tiene que ver con cómo se dividan un poco todas las relaciones de ayuda yo pienso que realmente si queremos hablar de cómo reconfigurar un modelo de intervención que mire lo comunitario ¿vale? no voy a hablar de intervención como un modelo de intervención que mire lo comunitario porque creo que hablar de intervención comunitaria sin hablar del modelo de conjunto de intervención es también hacernos una trampa a nosotros mismos si no hay un modelo de intervención de conjunto que mire lo comunitario el modelo de intervención comunitaria como tal acabarán teniendo sentido porque estará desconectado de la realidad de los propios servicios sociales en este sentido yo creo que se producen como cuatro elementos ¿no? una desconexión entre disciplina y profesión ¿vale? en la que en cierto modo unos y otros actores en los que estamos en el ámbito de si queréis de la preocupación por lo disciplinar donde con toda la molestia en el mundo me siento más cómodo ¿no? y quienes estáis metidos en el ámbito de intervención profesional pues acabamos en cierto modo mirando esa casuística del día a día y no preocupándonos por las cuestiones esenciales ¿vale? no solo vosotros sino los que estamos en otros lados como la academia realmente lo que nos preocupa no son estos problemas que estéis planteando porque no nos permiten sacar artículos en JFR por lo tanto no tienen ningún valor ¿vale? y encima cuando llamáis estas cosas no nos pagáis ¿vale? no esperad me siento súper pagado por estar aquí me parece quiero pero en fin no están en el core este tipo de preocupaciones ¿vale? por lo tanto entran en el lado de la militancia que es fundamental porque estamos aquí en el mundo con una perspectiva militante ¿vale? militante desde los que estáis haciendo política o los que estáis haciendo función técnica o los que estáis haciendo academia tenemos una dimensión grande por eso estamos aquí ¿no? el otro elemento para mí tiene que ver con la desconexión entre praxis y conocimiento paralógicamente mucho del conocimiento que nosotros necesitamos para mejorar la práctica está en la propia práctica que estamos desarrollando paralógicamente ¿no? este ejemplo que os ponía antes de cómo en una UTS empiezan a trabajar bien sobre asentismo porque plantean un modelo de trabajo en red un modelo comunitario donde implica desde la policía local hasta la entidad de asociación de vecinos en el trabajo en un proceso de seguimiento pues no interesa a las personas porque estamos muy metidos en otras líneas en otras cosas ¿no? pero tampoco hay una directriz política que diga esta práctica es una práctica que estoy haciendo aquí y que me da rédito técnico y rédito político y por lo tanto vamos a ver cómo se traslada a otros espacios el tercer elemento para mí tiene que ver con la desconexión entre la presis de lo público y la presis de lo cívico hemos estado discutiendo antes y creo que Luis ha dicho hace falta unos cuarenta y pico minutos para hablar de la responsabilidad pública creo que hace falta Luis me parece no sé dónde está Luis estará por mi fuera magnífico creo que hace falta más de 45 minutos para esto porque claro es verdad que lo público que los servicios sociales públicos son aquellos que están sostenidos con recursos de las administraciones públicas pero hay otros dos ámbitos si queréis tres que yo me pregunto si tienen o no tienen una esfera pública porque claro cuando estamos hablando de que las entidades que la ONG no son sector público yo digo con qué recursos están sostenidas estas organizaciones son sector público o no son sector público la pregunta sería otra ¿son las convocatorias de subvenciones un instrumento de política pública o no son? ¿vale? me parece que es un elemento central a la hora de una intervención comunitaria y intervención en redes si entendemos que las convocatorias de subvenciones son un instrumento de política pública ¿vale? luego intentaré plantear algún ejemplo de cómo por ejemplo en Portugal están intentando ver cómo integran toda esta dinámica de entidades del sector en espacios de política pública sin ser necesariamente el corte de política pública pero sin una red en una red que tiene una lógica de política pública porque la división pública-privada esa división clásica pública-privada nos puede gustar más o menos y con un modelo de salud de bienestar o de socialidad de bienestar podemos intentar debatir esto en el futuro no va a ser como ha venido siendo anteriormente entonces tenemos que redefinirla de alguna manera y por último la última desconexión que me parece central y que tiene que ver con los modelos de organización de los centros de servicios sociales es la desconexión respecto a la cotidialidad a las calles a las plazas y a las asociaciones es un elemento fundamental o sea cómo nos planteamos la presencia de los servicios sociales en los espacios de cotidialidad por ejemplo pongo otro ejemplo aquí intentando me han dicho intentar iluminar con práctica todo lo que digan algo así fuera no sé si hay alguien de Jerez de la frontera aquí supongo que sí con lo que hay de Jerez bueno pues Jerez de la frontera tomó una decisión política hace unos años que se ha ido reduciendo en cierto modo era situar los centros de servicios sociales en los centros cívicos en los equipamientos cívicos ¿vale? hace unos años y es el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía hizo una investigación sobre cómo percibían los ciudadanos los servicios sociales ¿vale? en este espacio donde lo percibían como un instrumento más normalizado y no costaba mucho dinero porque la gente iba a aprender sevillanas que es algo que se nos hace querer y en Sevilla y en otro lado a los cursos de pintura al teatro a un montón de actividades cívicas y también a servicios sociales ¿vale? cuando en el Instituto de Sevilla se planteaba y lo discutíamos con los profesionales de centros de servicios sociales de Polígono Sur que el único centro de servicios sociales que estaba en un centro cívico de la ciudad que el centro se tenía que salir de allí y había que buscar un edificio específico para los servicios sociales comunitarios y decía bueno habéis pensado la capacidad normalizadora que tiene el que esté aquí en el centro en el que está toda la vida asociativa ¿vale? entonces el hecho de esa huida respecto a los espacios cívicos lo digo en sentido provocativo si queréis me parece que es un elemento que tendríamos que repensar a la hora de organizar los mapas organizar los equipamientos organizar los espacios y organizar la vida de los centros ¿no? otra cuestión importante cuando estamos hablando de la presencia de los servicios sociales por la tarde ¿no? cuando hemos estado haciendo los trabajos de acompañamiento a servicios sociales desde la tribu de investigación en la que yo participo de ISAB ¿no? nos hemos encontrado fundamentalmente con dos dinámicas con la dinámica que profesionales primero que la historia de vida de los profesionales tiene muy poco peso a la hora de plantear los modelos organizativos hay gente que ha entregado muchos servicios sociales y que ha estado a cualquier hora disponible pero que ha cambiado su situación vital ¿vale? y luego hay gente que ha sido contratada por servicios sociales y me encantaría trabajar por la tarde hacer trabajo de dirección comunitaria pero los centros no están preparados organizativamente para esto de modo que la mayor parte de las UTE se abre una tarde de la semana pero no abre cierra o sea hay alguien dentro con la puerta casi cerrada ¿vale? curiosamente es el espacio más presente para los profesionales porque esa tarde la que trabajan es para estar dentro sacando trabajo administrativo cuando realmente está pensado para tener un contacto ¿cómo pensamos esos modelos organizativos? ¿cómo generamos modelos de organización que permitan que los procesos vitales de la gente sean compatibles con el objeto de servicios sociales y que en determinado momento haya gente que quiera y pueda participar de determinadas dinámicas y me parece que es otro elemento muy sugerente a la hora de plantear qué tipo de modelos organizativos tenemos que plantear de cara al futuro ¿vale? bueno voy a la tercera parte de la intervención ¿no? que tiene que ver si más que nada si queréis desde esos planteamientos yo lo que me hago es un cuestionamiento si realmente los servicios sociales pueden ser una especie de fuente de espacio que ayude que contribuya a que el capital social de nuestra sociedad sea más sólido ¿vale? igual yo estoy sacando los pies fuera del texto y resulta que esto no es un objetivo de servicios sociales pues entonces me perdonáis yo me vuelvo a mi sitio y ya está ¿no? pero o probablemente y aquí estoy de acuerdo en que esto obviamente esto no se lo puede encargar exclusivamente a servicios sociales está claro ¿no? pero la cuestión es cómo servicios sociales como espacio de política pública y de presencia en el territorio se plantea la dinamización de la vida de las comunidades ¿no? y esa dinamización se convierte al final en más músculo colectivo formal o informal no solo asociativo porque antes he utilizado datos asociativos de vínculo asociativo que son un solo un referente ¿vale? hay otros datos sobre confianza etcétera ¿no? entonces desde ahí yo creo que a la hora de situar el desarrollo de una intervención comunitaria en el evento de servicios sociales creo que tenemos que tener en diálogo como 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 dos grandes dilemas ¿no? un dilema si queréis a mi juicio de estar no al sistema un dilema sobre el modelo social ¿vale? y sobre el modelo de política social y de política pública en su conjunto realmente esto lo dice Luis Ayala y lo muestra empíricamente Luis Ayala en nuestro país nos enfrentamos a un contexto en el que no hemos construido un modelo un modelo social un modelo de desarrollo por lo tanto muchas veces estamos intentando de cierto modo generar determinadas dinámicas que no tienen un contexto político y un soporte político claramente definido por ejemplo desde desde los años 80 y del 82 83 cuando empieza el proceso de crecimiento económico en nuestro país hasta que viene la crisis el PIB ha crecido corréjeme Guillermo si me equivoco en torno a un 180 y pico por ciento 180 y pico por ciento bien con un crecimiento de la riqueza neta en nuestro país en un 183 184 por ciento en el mejor de los momentos hemos logrado reducir la pobreza en un 1 o 2% la población por debajo de la pobreza por lo tanto el impacto el impacto sobre la reducción de la pobreza sobre la cohesión social del crecimiento económico ha sido anecdótico ¿vale? ha sido anecdótico y realmente los servicios sociales en ese contexto de política pública esto lo digo muy muy entrecomillado son calderillas en el conjunto de las políticas públicas por lo tanto su capacidad de generar un impacto sobre esto es una capacidad muy muy limitada muy limitada por lo tanto el reto está en cómo los servicios sociales contribuyen generan una estrategia para como otros ámbitos de política pública detener el proceso de descomposición social y cómo reactivar el proceso de desarrollo social cómo reactivar determinado proceso de desarrollo social y el otro método tiene que ver en lo que yo he llamado condicionantes internos tiene que ver con cómo recomponer el modelo y cómo legitimar una determinada pasión una pasión como método yo muchas veces planteo que uno de los grandes problemas de los servicios sociales comunitarios de base es la ausencia de un método de un método definido cuando digo un método no me refiero a una serie de procedimientos sistematizados sino que un método nadie nos puede gustar más o menos pero nosotros sabemos que en el sistema educativo existe un método de trabajo contradictorio existe un método en el sistema seguidor existe un método de trabajo ¿vale? en el servicio social no hemos construido ese método si yo digo que para mí el método de trabajo social seguro que genera polémica aquí yo lo digo para mí el método de trabajo social pero no el trabajo social en el sentido profesional sino en el sentido disciplinar yo creo que realmente los profesionales de trabajo social hacen trabajo social profesión pero los educadores sociales y los psicólogos que están trabajando en un entorno están generando también trabajo social disciplina ¿vale? una cuestión sobre la que sé que es una cuestión polémica pero me parece que es necesario un método igual que sabemos que en el ámbito educativo hay un método creo que es uno de los retos importantes ¿no? otra de las dialógicas tiene que ver cuál puede ser el modelo que nos ayude a plantear esa definición de lo que podría ser un método ¿no? bueno no sé si he determinado mucho que esto pasar a la otra parte pero sí quiero plantear una cuestión importante de algunas transformaciones que se vienen produciendo en nuestro ámbito de intervención y que es interesante señalarla ¿no? yo creo que hemos hemos vivido como tres modelos de intervención social ¿vale? tres patrones el predemocrático que es un modelo beneficente ¿vale? muy existencial muy vincular a intervención inmediata después hemos vivido un segundo modelo que es la construcción del sistema público de servicios sociales en el que se plantea un referente de garantía de derechos subjetivos que ha sido siempre incompleto pero sí se plantea al menos tener un espacio una estructura de acceso visible para los ciudadanos y ciudadanas que es el sistema público de servicios sociales y luego hay un tercer método que viene en la segunda parte del proceso de desarrollo económico sobre todo desde el año 2002 al año 2007 que es el de la inclusión social ¿vale? hay gente que empieza a hablar de pleno empleo en el año 2007 estamos hablando del empleo ¿vale? y nos parece que a través de los interés personalizados de inclusión o de inserción vamos a lograr que todo el mundo salga de la dinámica de dependencia esos tres modelos se produce una ruptura con la crisis y una especie de dualización de los modelos en cierto modo volvemos una buena parte vuelve al modelo beneficente porque es condenado al modelo beneficente pero también surgen otras formas de intervención social que creo que son muy sugerentes para la renovación de los servicios sociales que tiene que ver con lo que yo he llamado aquí pues el modelo generador en cierto modo de lo que voy a hablar ahora en la última parte es de algunas pistas que nos pueden ayudar a esa lógica generadora en el ámbito de servicios sociales y que vengo a plantear en cierto modo que el acceso y el arraigo o sea esas dos dimensiones digamos lo que hacía la parte pública y lo que hacía la parte no pública sé que estoy caricatilizando la realidad pero es para poder son en cierto modo el mismo proceso de intervención son el mismo proceso de intervención ¿vale? y si no lo miramos como el mismo proceso de intervención entonces tenemos que preguntar a la gente cuando estuvimos planteando el modelo de organización de la UTS3 Barrio también en Jerez estuvimos trabajando en uno de los barrios sobre ese tema preguntamos por ejemplo a los profesionales de servicios sociales ¿qué es ayuda a domicilio? y los profesionales nos definían ayuda a domicilio como una prestación técnica las dos regulaciones del decreto que había la lista de espera como se gestionaba cuando le preguntábamos a los vecinos ¿para ustedes qué es ayuda a domicilio? nos decían para nosotros ayuda a domicilio es lo que hacen los servicios sociales lo que está haciendo Cruz Roja lo que hace la ONCE lo que está haciendo la gente de una calidad parroquial que tiene algún dinero para que le dan dinero a algunas mujeres que atienden a personas que están en lista de espera nuestra lo que hacen un grupo de cuatro mujeres que están en la asociación de vecinos y con ayuda del Banco de Alimentos se dedican a preparar comida fundamentalmente para visitar a las personas mayores de un barrio muy envejecido más envejecido en Sevilla donde la gente vive en un cuarto sin ascensor hasta lo que hacen las hermanitas de los pobres que a nuestra vecina le ha dado una trombosis ante la urgencia y cuando ha salido hacían falta 2.500 euros para hacer una la acción inmediata de la vivienda y son las que han puesto las pelas por lo tanto la concepción de lo que es ayuda a domicilio en el centro de servicios sociales y la que tiene la gente mucho más compleja ¿qué es intervención comunitaria? poner en diálogo esas dos dimensiones poner intervención en diálogo entre esas dos dimensiones y ahí aparecen elementos de don de garantía pero también aparecen muchos elementos de reciprocidad en las que nos cuesta más trabajo situarnos otro ejemplo muy concreto en otra OTS pero os hablo un poco de la realidad que más conozco que es la de la ciudad de Sevilla en la que bueno pues he tenido el placer y el grupo de poder estar acompañando a los compañeros y compañeras que están en los servicios sociales que pone en marcha un banco de tiempo de servicios sociales que compiten en un banco de tiempo que se ha puesto en marcha desde la asociación de vecinos porque un banco de tiempo es un banco de tiempo profesional y el otro es un banco de tiempo no profesional de buen montaje bueno pues es muy interesante escuchar por ejemplo el relato de una mujer lo tenéis por cierto en la tele si veis en la dos podéis ver en los documentos se llama moneda de cambio que habla sobre temas de monedas sociales una mujer de la plaza del Pumarejo que tenía de la Macarena que dice bueno yo tuve las opciones o ir a los servicios de sociedad comunitaria que me tienen ayuda económica que fundamentalmente lo que están haciendo dice ella o meterme en esta red yo hago mermelada muy rica entonces como llamo yo sé que hago una mermelada rica y cuando tenía una escondida casa de los amigos todo el mundo lojaba mi mermelada pues he decidido hacer mermelada en mi casa y con esa mermelada yo partí por una red de intercambio en mi barrio con eso yo consigo pagarme el alquiler de mi casa y el sueldo de mi marido y la pagante porque yo no quiero ser dependiente de los servicios sociales comunitarios el testimonio de esta mujer me parecía muy ilustrativo por lo de sobre cómo si queremos generar espacios en los que ser vistos como espacios de universalización ¿dónde nos situamos en ese tipo de procesos? ¿nos situamos como un actor que está fuera de esos procesos o como un actor que acompaña aunque sea para cuestionar porque son procesos que tienen muchos elementos de cuestionamiento para cuestionar enriqueciendo ese tipo de procesos cuando hablamos de modelos generadores estamos hablando de un montón de dinámicas de reciprocidad que hoy están surgiendo de manera cotidiana cuando estaba esperando allí el whatsapp de Lampa del cole del instituto de mi hijo pues me estaba surgiendo porque hemos creado un grupo para el tema de intercambio de ropa etcétera ese tipo de dinámicas de reciprocidad pues son un elemento a mi juicio muy sugerente de reflexión sobre el cual tiene que ser el papel de servicios sociales en el acompañamiento de esos no redimensiones o redimensionamiento de la vida comunitaria bueno me voy a saltar todo esto si queréis porque creo que plantea un poco la idea es que me gustaría dejar un tiempo de debate ya llevo media hora consumida si vamos bien pero si me gustaría me han dicho que con su ceña voy a entender con su ceñino y que reduzca en cierto modo creo que la base es lo que quiero plantear está más o menos establecida si me parece que un elemento fundamental de reflexión de este extraterrestre que os mira a vosotros y a vosotros a la gente de servicios sociales tiene que ver con cómo establecemos un diálogo entre los sujetos que le dan sentido a nuestra intervención social la reivindicación que venimos haciendo de los servicios sociales como un espacio de cuidado de cuidado en sentido amplio en sentido amplio con lo cual tendremos que redefinir el propio concepto de cuidar en nuestros planes de servicios sociales y de cómo el cuidado puede ser una herramienta que sirva al acompañamiento y al apoderamiento o si queréis empoderamiento de los servicios de la gente como contribuimos de los servicios sociales a este objeto disciplinar en ese sentido pienso que básicamente las prácticas que voy a intentar señalar que algunas están hechas en servicios en servicios sociales otras están no hechas en servicios sociales y otras empezaron en servicios sociales y quedaron agostadas pero me parece que todas ellas son interesantes porque la vida de la práctica es así tienen que ver con cómo vincular la intervención comunitaria a las capacidades de los sujetos a las relaciones formales y a las relaciones informales que se desarrollan en los territorios y por último a las redes asociaciones institucionalizadas y cómo se establece un diálogo entre esas tres dimensiones que conforman realmente el campo que da sentido a la intervención comunitaria de cierto modo cómo los servicios sociales se pueden convertir en un instrumento que vincule estructuras formales y estructuras informales en el ámbito de la comunidad y para ello yo planteo como seis elementos que me parece que son interesantes a la hora de repensar lo comunitario la primera cuestión es que yo creo que es si queréis es un reto de carácter político pienso que los retos que reenfocar los servicios sociales hacia lo comunitario requiere de una serie de análisis a escala el primer análisis es el juicio del político yo creo que verdaderamente si no hay una voluntad política por anclar y por orientar la perspectiva comunitaria de servicios sociales no se va a hacer intervención comunitaria en servicios sociales y ahora mismo el modelo el patrón de política pública insisto no solo de servicios sociales está mirando hacia otro lado pero claro dejarlo todo en la arena política es bastante de todo modo es cómodo porque no solo está en la arena política porque la arena política lo tiene también muy complicado porque muchas veces la gente que está en el ámbito de la política en servicios sociales también tiene una posición periférica en el ámbito de las políticas de conjunto con lo cual no hay nadie digamos ningún colega a algún consejero o consejera de bienestar social al más potente de cualquier comunidad autónoma tiene muchos problemas para que sus colegas del consejo de gobierno le compren las ideas entonces este es un elemento importante a la hora de analizar esas fragilidades el segundo elemento para mí está desde esa dimensión política en cómo trabajar una dimensión tecnopolítica y ahí creo que tenemos más posibilidad obviamente que interviene a todos los niveles tenemos más posibilidad de acción es decir en cierto modo los staff que se están encargando de las labores de organización y de planificación de los servicios sociales si tienen un potencial importante a la hora de intentar reenfocar determinados modelos y de priorizar políticas formativas y políticas organizativas en el ámbito de los servicios sociales creo que los servicios sociales no pueden hacer intervención comunitaria entre otras cosas porque salvo excepciones muy interesantes que las hay porque no están organizados para hacer intervención comunitaria no están pensados a hacer intervención comunitaria aunque se llaman servicios sociales comunitarios es un enorme parámetro y el tercer elemento tiene que ver con el ámbito estrictamente técnico porque es verdad que los técnicos tienen o tenemos dificultades para plantear un enfoque comunitario pero en muchos casos casi que menos mal que esto sea así porque cuando planteaba Joaquín antes ¿qué pasaría? este debate ocurrió en el País Vasco cuando el gobierno del PSE sacó las políticas de renta del ámbito de servicios sociales y el debate fue bueno y ahora que hacemos los y las trabajadoras sociales ¿vale? por lo tanto tiene que ver también con qué tipo de conocimiento y de organización y de modelo de intervención social tenemos dos y las profesionales en lo comunitario porque yo creo que hay una parte importante esta de la mañana hasta Luis lo ves por aquí que tampoco lo veo pero digo porque presentó una comunicación en el Congreso de Internación de Trabajo Social de Donosti muy interesante y es en cómo en cierto modo los propios servicios sociales están haciendo un esfuerzo de alguna práctica de innovación social y haciendo reversir las prácticas cotidianas me parece que es un elemento interesante muchas de las cosas que estamos haciendo hoy pueden reconvertirse a enfoques comunitarios en ese sentido yo planteaba como seis apuntes que me parecen importantes para dialogar sobre ese modelo que yo he llamado clave relacional por un lado me parece que necesitamos reflexionar sobre la naturaleza compleja del sistema ha salido antes esta cuestión cinco minutos decía qué significa naturaleza compleja realmente se ha redefinido lo público hoy estamos ante un sistema público bien por supuesto y hay que defender la existencia de un sistema público pero qué es sistema público hoy hay un elemento clave que entiendo que son el core del sistema que tienen que ser irrenunciablemente públicos pero en la práctica una buena parte del sistema está contactado con el tercer sector y cada vez más con la empresa privada que está sustituyendo el tercer sector y hay otra parte que entendemos que está fuertes a fuertes del sistema que sin embargo está sostenido con políticas de subvenciones que en muchos casos no están asociadas a las prioridades políticas del sistema con lo cual se produce un desajuste y en este sentido yo creo que es importante la segunda idea es pensar el sistema con lógica de la red cómo pensamos un sistema que tenga lógica de la red de trabajo desde ahí estarían otras cuestiones sobre las que no me voy a detener mucho porque tienen que ver con la idea de revisar los objetos me parece que un elemento que hemos perdido en la agenda es la idea de normalización de cómo abordar los procesos de normalización social y cuando esta mujer que estaba haciendo mermelada básicamente lo que estaba buscando era sus recursos para tener un espacio de normalización porque al final le vendía mermelada al dentista de su barrio ¿vale? y incluso de vez en cuando podía ahorrar un dinerito digo su historia de vida está en la podía ahorrar un dinerito para darse un masaje para ir a la masajista con lo cual ese proceso autogenerado de intervención era normalizador de manera natural ¿vale? creo que en este sentido esa idea de plantear un sistema ecológico de red tiene que abrirse a todo el debate sobre la idea de los bienes comunes ¿vale? y hay modelos administrativos en otros ámbitos que se han generado con un protagonismo de lo público y con lógica de bien común ¿no? sobre esto el de Norrox ha trabajado y ha estudiado por ejemplo experiencias como la organización del sistema de explotación de los bosques en la provincia de Soria ¿vale? algo que queda muy lejano pero en los que nadie duda que está la administración pública implica pero nadie duda que el último vecino que vive en los pueblos está también implicado en la gestión de los bosques porque antes que participar se siente partícipe del fenómeno y del problema ¿no? ¿cómo generamos partícipe? me parece que me lo he visto clave ¿no? bien me quedan tres minutos ¿no? por lo tanto dos diez segundos voy a decir sin capa para plantear en este sentido algunas líneas ¿no? creo que la primera cuestión es nos queda pendiente decidir qué leches hacen los servicios sociales en los barrios si somos gregarios corredores de etapa o corredores de franquicia ¿vale? es decir y este me parece que es un aspecto central creo que es muy difícil que hablemos de empoderamiento de la gente si no somos capaces de plantear dinámica para empoderar los propios sistemas de servicios sociales y pienso que ¿dónde se empodera los sistemas de servicios sociales? es de abajo arriba en cierto modo hemos renunciado a los procesos de articulación del territorio los propios servicios sociales la Escuela de Barcelona y las primeras iniciativas de puntos de servicios sociales son iniciativas que surgen para articular al territorio surgen para articular el territorio y al final los propios servicios sociales se han ido arrinconando en torno a ese propio territorio yo creo que me parece fundamental por ejemplo que reivindiquemos como instrumento clave de los servicios sociales la planificación comunitaria integrada ¿vale? hoy nadie dudaría de que la planificación urbanística es fundamental en una ciudad sin planificación urbanística no funciona la ciudad y nadie duda de que los procesos de planificación urbanística son interprofesionales no lo duda nadie en ninguna ciudad que está haciendo planificación pero nadie duda de que los dinamizan los arquitectos y las arquitectas el empoderamiento de los servicios sociales comunitarios a mi juicio viene por reivindicar y aprender reaprender la presencia en torno a dinámicas de planificación comunitaria integral en el territorio y me parece que es un elemento central y en lo micro tiene que ver cómo trabajamos si tiramos en dinámica de cooperación social o de organización comunitaria hablo de la realidad que conozco de Andalucía básicamente en Andalucía los servicios sociales comunitarios en su parte de intervención comunitaria han sido si queréis encasillados en el servicio de cooperación social como un servicio más que no ha llegado a ser transversal a los servicios salvo muchas excepciones y que fundamentalmente se dedica fundamentalmente se dedica a intentar coordinar y mantener relaciones con la ONG que intervienen en el territorio pero de manera muchas veces incluso a la espalda de los propios servicios ¿qué queremos? ¿este modelo de cooperación social o que queremos un modelo de previsión comunitaria integral? el modelo de previsión comunitaria integral nos obliga a incorporar todo el conjunto de servicios con el resto de actores públicos y no públicos que están en el territorio hay experiencias por ejemplo como la de Política del Sur o como la de Tres Barrios que se han iniciado y se han adoptado también porque ese es otro elemento de la continuidad política de estos procesos que es clave y que son a mi juicio especialmente importantes y desde ahí hay algunas prácticas interesantes por ejemplo hay entidades del tercer sector que están pensando en el territorio cómo trabajar en lógica de escenarios inclusivos es decir cómo trabajar no solo con los sujetos sino construyendo aquellos espacios que no están en el territorio y que pueden permitir otro tipo de relaciones esto creo que hay alguna gente de RAI por aquí y no las copias la experiencia la idea de tener inclusivo ese concepto de esa palabra que se me ha ocurrido a mí pero en cierto modo cómo están planificando estas organizaciones me parece muy sugerente para los servicios comunitarios están diciendo si hay un modelo de intervención tradicional con personas sin hogar que están muy orientados a la existencia de integración y lo que entendemos es que un sin hogar lo que necesita es tener vida cultural vida deportiva vida comunitaria y no existe vamos a participar en el desarrollo de determinados espacios relacionales donde la gente pueda mantener ese tipo de relaciones con lo cual no es tanto pensar el espacio sobre los sujetos sino sobre aquellos espacios que faltan y podemos construir ¿vale? bien antes hablé de otra práctica que me parece interesante y es cómo en una UTS se revisa o se replantea este proceso se empezó a trabajar pero quedaba gustado porque llevó un alcalde nuevo que hoy es Cristo del Interior y se cargó otro proceso comunitario que se había trabajado un proceso fijaros en el que la gente estaba se empieza en el año 2007 y la gente estaba hasta aquí de trabajo asistencial pero desde un trabajo de revisión de un año y pico de trabajo si se logra plantear un reenfoque en el que la gente se siente cómoda y dice oye sentimos que lo que estamos haciendo va en línea de intervención comunitaria como por ejemplo revisar el servicio de domicilio y decir oye si hacemos un mapeo no solo tenemos nuestro servicio de ayuda a domicilio sino que vemos como poder plantear un plan de ayuda a domicilio en el barrio en el que incorporar los inputs que llevan a cabo otros actores y por lo tanto desde ahí estamos interveniendo en ayuda a domicilio pero estamos haciendo también intervención comunitaria ¿vale? bueno traía 5 o 6 prácticas más me he dejado atropellar por el tiempo sí me parece interesante esta última y con este término que tiene que ver tiene que ver con por ejemplo cómo está trabajando la gente de Portugal una historia muy interesante este es una página web que tenéis ahí hace un par de años pude estar con ella también trabajando en Portugal con el tema de trabajo de redes sociales en el ámbito de los servicios sociales que está muy municipalizado en Portugal no hay comunidades autónomas sin embargo el gobierno portugués ha sacado un decreto que se llama decreto de red social y hay algunas algunas cámaras algunos ayuntamientos que se han tomado en serio especialmente por ejemplo yo conozco tres experiencias Villanado Castedo Oporto y Matosiños también ahora estoy trabajando un poco con la red de Ébora que es muy rica ellos que han hecho el planteamiento es cualquier entidad que es público en Portugal por supuesto lo que hace el gobierno portugués lo que hacen las cámaras municipales pero si estamos financiando a entidades de este sector por ejemplo a entidades vecinales o si la Unión Europea los portugueses son han tenido que buscarse la vida de manera muy intensa en proyectos europeos son muy buenos haciendo proyectos europeos nosotros podemos vincular a un proceso comunitario todas estas iniciativas que muchas veces aparecen con carácter un poco alucional y esta idea de red social consiste en que desde lo que el ámbito que sea en los servicios sociales comunitarios en Matosiños cualquier se trabaja con una base que es un plan comunitario integral en el que cada entidad tiene definidos sus proyectos las públicas las entidades del sector etcétera y después pero todas las entidades participan en el debate y en la discusión del proyecto del otro y cualquier entidad que quiera intervenir en ese barrio en ese territorio tiene que presentar su proyecto a la red para ser discutido en la red de modo que la propia entidad puede reformular su proyecto si el proyecto no está reformulado por la red la entidad puede intervenir por supuesto pero ninguna administración pública financia esos proyectos de modo que aquellos proyectos que están financiados son proyectos que tienen que ser discutidos y confrontados a los espacios comunitarios ¿vale? entonces me parece que es otro elemento que ya me pareció interesante por ejemplo la de Leonardo Cajello porque además el coordinador que ellos llaman vereador no tiene por qué ser ni siquiera necesariamente la administración pública rota la figura del vereador pero si está liderado la administración pública el proceso son algunas ideas que pueden ayudarnos a repensar sobre cómo resituar esta idea de lo comunitario en nuestro proceso de intervención comunitaria muchas gracias bueno vamos a abrir un turno de preguntas o reflexiones que podáis tener la verdad es que desde aquí sí que he observado en cuatro o cinco ocasiones he contado que me las he puntuado ese rumor 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 cuando ha dicho alguna frase y entre todos os habéis movido os habéis removido porque os estáis muy de acuerdo o estáis muy en contra una de las dos cosas entonces esa percepción si se tiene y es interesante que la podamos compartir una de ellas era cuando la primera y por abrir un poco cuando habéis hablado de la ONG o las OGs es decir o organización no gubernamental o organización gubernamental y ahí sí que se ha elevado el tono otra era la oída que tenemos los servicios sociales de los espacios cívicos la periferización me había cuesta la generación de modelos organizativos que posibiliten la conexión pública que el trabajo social realmente es la disciplina que organiza y puedo ordenar lo que es la convivencia y por último en este último era lo que nos ha aportado que también habéis tenido en Portugal uno de los tres proyectos que ha hecho que se tenían que discutir desde la entidad para que fueran y algo que sí que se nos ha quedado a todos es que ¿qué es público? lo que es público-público lo financiado con dinero público ahí queda ¿palabras? espero que discrepéis porque es mucho más divertido un segundo y te pasen el micro sí, mi nombre es Ana Maya trabajo en el Ayuntamiento de Madrid y soy miembro del Consejo General de Trabajo Social yo creo que la reflexión que se haga de qué es lo público o qué no es lo público no podemos dejar de tener en cuenta lo que lo que estamos viendo lo que estoy yo viendo en los procesos de contratación desde los servicios sociales públicos y y es un fenómeno que a mí recientemente me ha llamado la atención y es el que no solamente tenemos formalmente asociaciones sin ánimo de lucro que tenemos la absoluta constancia de que de que lo que está es encurriendo auténticas sociedades mercantiles sino que se está rizando el rizo de tal manera que estoy viendo en procesos de licitación en concreto en el Ayuntamiento de Madrid que se están presentando como licitadores fundaciones constituidas por asociaciones ¿me explico? es decir es una asociación que además lleva la misma denominación es una fundación que lleva la misma denominación que es su asociación por lo tanto estamos incorporando dentro del concepto de sociedad civil entendida como entidades sin ánimo de lucro bueno pues una serie de organizaciones que tampoco está claro con el su objetivo y no podemos dejar de tener en cuenta también las nuevas directivas europeas de contratación donde hay un apartado importante del tratamiento de la contratación de los servicios destinados a las personas en el reto de los servicios sociales educativos y sanitarios donde está previsto pues unos procedimientos diferentes respecto bueno unos procedimientos unas posibles adjudicaciones de servicios sociales diferentes a los de otros servicios en general entonces yo creo que en ese debate de lo público no podemos dejar de tener en consideración esto que está sucediendo ¿no? Sí bueno primero pido perdón porque me he sentido muy atropellado intentando constreñirla y alguna cuestión importante que me gustaría me detenido en ella creo que por lo que tú planteas es por lo que es necesario un debate sobre lo público y lo no público porque en cierto modo este tipo de procesos un poco si queréis perversos a mi juicio serán por la ausencia de ese debate y por la utilización muchas veces muy táctica y muy poco estratégica de la colaboración con lo no público ¿vale? creo que eso es lo que es necesario ponernos a definir realmente cuál es el espacio ¿no? y buscar también algunos criterios que nos ayuden a separar porque este tema del tercer sector y desde el yo vengo del mundo del tercer sector y sigo muy vinculado a él y yo siempre digo el tercer sector o el capital social si queréis es como el colesterol lo hay del bueno y del mal ¿no? entonces pero claro si tenemos un cierto criterio médico para saber qué tipo de colesterol tenemos entre el mal al final pero no existe esto en el debate del ámbito de los servicios no existe y yo creo que hay un aporte que me parece interesante en el momento actual y es un debate que ha resurgido y que está metido en esto que tiene que ver con la idea de cómo construir también bienes espacios de bien común ¿no? ¿qué es un espacio de bien común? un espacio de bien común en el que puede haber iniciativas públicas y no públicas que confluyan en filosofía y en modo de abordar la historia entonces me parece que ahí hay otro elemento no solo ocurre lo que planteas tú sino ocurre que muchas veces la propia administración pública hace oídos sordos a los muchos a los aprendizajes que les pueden aportar otro tipo de actores que no son necesariamente públicos es otra parte de la realidad por eso me parece que hay muchos factores del debate que tendríamos que poner sobre la mesa y cuando estamos hablando de innovación social pues escuchamos a gente muy potente de decir la innovación social es la que se produce fuera de la administración pública ¿y por qué? ¿cómo ponemos en día los procesos de innovación de un lado y de otro? creo que son todos los elementos que precisamente por esto que tú planteas por lo que me deseo plantear este debate yo decirte que a mí me ha encantado este nuevo reenfoque para mí también como fresco sobre la sobre el trabajo comunitario me parece que va muy en la línea de lo que nos está pasando hoy día y efectivamente apunto algo más en esto que es que si no lo hacemos así acabamos enfrentados el sector público y el privado y esto lo vemos en los despachos cada día cuando ahora mismo todas las entidades sociales se han puesto a vigilar nuestra intervención a ser a estar en frente de los servicios sociales y nosotros en frente de ellos entonces o lo hacemos de otra manera o estamos dando la espalda a las iniciativas sociales que están surgiendo con más o menos accierto y efectivamente habrá que tener unos estándares esto que dices del colesterol pero no podemos hacerlo de otra manera porque esto esta es la nueva sociedad que tenemos hola Germán soy Guillermo de la fundación Fuesa Germán te quería hacer una pregunta que nos compartirás tu reflexión se ha hablado aquí mucho hoy sobre este tema de lo público y lo privado y la relación entre los servicios sociales y el tercer sector pero tú has tocado otro sector muy de asesorario que son los movimientos sociales cuando se han dado los más cosas de tiempo etc. Nosotros percibimos que la relación de los servicios sociales con los movimientos sociales está siendo un poco conflictiva no está siendo sencilla entonces simplemente te quería preguntar ¿qué percepción tienes tú de cara al futuro de la relación entre los servicios sociales no ya público sino comunitario desde el punto de vista comunitario con todo ese magma que está naciendo que está creciendo en estos momentos en muchos barrios de nuestras ciudades Bueno vuelvo a he venido a que vender el libro de la región común que no está escrito yo bueno yo creo que lo que planteas tú es decir la deslegitimación de los servicios sociales como herramienta respecto a la visión pidiendo movimientos sociales en cierto modo es una deslegitimación de ámbitos cívicos en sentido global no solo de los movimientos sociales y que hay que enmarcarla también en la deslegitimación del conjunto de las políticas públicas ¿vale? yo lo que me plantearía es ¿cómo nos qué necesitamos para relegitimar los servicios sociales en esa en esa relación con los cívicos? ¿qué necesitamos para legitimarlo? porque estoy de acuerdo contigo en que esa relación se ha deteriorado ya venía deteriorada antes pero se ha deteriorado especialmente en el tiempo de crisis sin embargo luego aparece una situación muy paradójica porque mucha de la gente que haciendo práctica mucha no no sé no lo he cuantificado pero yo sí me encuentro porque tengo una cierta proximidad con los movimientos sociales que luego mucha de la gente que está participando en esas prácticas innovadoras en los movimientos sociales están trabajando en servicios sociales entonces yo muchas veces me digo o sea tú viene a ganarte las pelas aquí haciendo algo que dices que no vale para nadie de lo que echas peste y luego cambias el mundo fuera de aquí ¿cómo recuperamos esa dialógica? claro no quiero yo focalizarlo sobre la persona que hace esto sino ¿qué ocurre para que eso pase de una determinada manera? creo que en cierto modo tenemos también que reconstruir y para mí el espacio local y comunitario es clave para esto determinados espacios de diálogo con ese tipo de movimientos o sea cuando estaba hablando del tema del banco de tiempo en la ciudad de Sevilla el ayuntamiento de Sevilla pone en marcha un programa de bancos de tiempo con dinero del fondo social europeo y no se le ocurre pensar que en determinados bancos ya existen movimientos de banco de tiempo por lo tanto al final es una cuestión de métodos donde existan bancos de tiempo ¿cómo integramos nuestra acción con mucha gente que está haciendo esto? es más igual que hemos aprendido el manual de banco de tiempo de la Unión Europea podemos aprender de las prácticas que están haciendo los vecinos que han organizado este tipo de y yo creo que tenemos que buscar ese tipo de espacio dialógico y al final buscar este espacio dialógico es buscar interrogantes que nos permitan crecer a unos y a otros si no somos capaces de buscar para esto ¿qué hace falta? espacio de reflexión en los centros de los centros sociales una de las cuestiones que planteamos en la UTS tres barrios es cerrar el viernes a las doce y dedicar el espacio de doce a tres a reflexión colectiva de la gente sobre lo que estamos a plantear y a transferir pequeñas buenas o pequeñas prácticas a generar grupos de mejoras y a trabajar en un espacio con gente que estaba interviniendo en donde se reconfigura la visión que los ciudadanos tienen de servicios sociales cuando se está trabajando a sentirmos cola y se ve que es de un impacto y que tiene una legitimidad porque las entidades que están trabajando con menores en el barrio están implicadas en el protocolo de trabajo que se ha generado desde la UTS creo que ese tipo son las pitas de trabajo que pueden servirnos ahí hola soy Lola buenas tardes a todos soy trabajadora social y estoy en los servicios sociales comunitarios de Almería de la Diputación te conocí bueno desde que te conocí me impresiona y me gusta muchísimo lo que planteas y hoy me ha impresionado porque me ha encantado el volver a retomar que lo comunitario no puede ser trabajar en un individual que lo hemos olvidado que es que siempre estamos totalmente olvidados de que eso de que conocer el entorno lo decimos en papel pero estamos muy terminiculados totalmente de acuerdo que los centros de servicios sociales cada vez estamos más alejados físicamente pero los mismos profesionales no hemos ido tan bien a los centros del entorno entonces el que se puede hacer mucho comunitariamente utilizarlo comunitario y luego que nuestro trabajo diario tendría una calidad muchísimo mayor vamos y nos daría muchísimas más resultados tanto para ellos como para nosotros trabajadores porque creo que es nuestro perfil además al final es nuestro lo social es eso no es lo individual somos trabajadores sociales somos de lo social entonces yo creo que es importantísimo me ha encantado y el tema del diálogo mira lo de la ONG me recuerda a las discusiones que teníamos cuando entraron los técnicos los técnicos los 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 me ponéis tú nervios a merche con eso sí me creo que me están recortando como es tengo dos palabras más y me dicen que vale ya vale 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 uy con los tiempos esto ya me van a perder esto el tema de que la perdida que teníamos con los técnicos que entraron los psicólogos y tal el diálogo nos da miedo lo nuevo las ONG ahora mismo es verdad y todo el tema de los bancos de alimentos y tal están ahí y no estamos de acuerdo con ellos pero yo creo que también al ponernos en frente estamos perdiendo mucho yo creo que debemos de intentar saber llegar a un diálogo y la presión a dinero tenemos que no sé porque yo a veces también los veo muy perdidos a las asociaciones están muy manipuladas en un proceso también en las asociaciones en muchas de que no hay ideas y que no saben cómo salen y ya está mi callo nos quedan dos palabras y se acabó detrás detrás una y detrás hola buenas tardes Germán después de 25 años nos vemos vale sigue igual bueno me ha encantado me ha encantado a ver me ha encantado mucho por muchas cosas porque creo que efectivamente tenemos que conectar con el comunitario vale yo soy trabajador social y educador social gracias a que he trabajado como educador social he podido mantener el trabajo comunitario porque mis compañeros de al lado los obtienen en mi lado entonces ahí estamos de acuerdo pero lo comparto para todos pasado a las dos cubro todos venidos hace falta ¿por qué? porque es el objeto del trabajo social yo estoy de acuerdo contigo nos cuidamos juntos es el ámbito de la disciplina de acuerdo no de la profesión de todos hay muchos agentes sociales que son mejores que los que tenemos títulos ¿de acuerdo? con todo el respeto yo he aprendido de ello entonces ¿por qué? para el objeto porque esa participación es la que genera cambio y porque cuando cuando las cosas estén mal por egoísmo profesional las necesitamos necesitamos a esas personas a esos colectivos que defiendan ¿acordaos que cuando vi el recorte de las leyes de las leyes internacionales no había nadie debajo que dijera se pusiera la camiseta de la naranja nos la poníamos nosotros solos ¿de acuerdo? sí que en otros ámbitos se la ponían otros colectivos otros ciudadanos entonces por egoísmo también y también porque es otro objeto ¿de acuerdo? y luego muchas más cosas lo que tú dices de los centros de barrio perfecto yo trabajo en centros sociales que el único espacio es el centro que no está en un centro de barrio que es un centro aislado de comunitario y es perverso porque nos mandan en la arriba llenar de activismo nos mandan llenar de activismo pero no de cambio sino de participación ¿me entendéis? y muchas veces depende del número de salas hay 20 salas 20 proyectos si el arquitecto inventó una planta más más proyectos y se nos olvida que el trabajo es la necesidad de la comunidad ¿de acuerdo? 3 2 gracias Juan contigo despegamos si se acabó pregunta muy breve ¿cómo el trabajador insertado en el territorio ¿cómo plantearías si lo plantearías el diálogo con actores sociales que en cierto modo están enfrentados al sistema pero que han tenido un protagonismo importante por ejemplo la plataforma de afectados por la hipoteca cuando se trabaja en una institución que no está pidiendo por ejemplo la respuesta en un momento dado a un desahucio o a una alternativa habitacional ¿es posible conveniente cómo? o sea es una línea de lo que decías antes ¿no? hay gente que trabaja fuera en una pues trabaja militar fuera pero bueno a la hora de un desahucio completo trabajas en una institución pero a la vez es un agente comunitario que está haciendo una tarea esto es dar un punto de apoyo para mover la cuestión yo creo que no está en qué hacemos sino cuál es el punto de apoyo que buscamos ¿no? y ahí es donde hace falta mucha sabiduría además de conocimiento ¿no? yo creo que realmente para mí la clave si me tuviera que decir cuál es el elemento más relevante que estaría entiendo que tenemos que recuperar la lógica de planificación comunitaria integral en el territorio que tenemos que pensar tenemos que formar a la gente desde la academia desde todos los sitios que formarnos y que empezar a trabajar con esquemas de planificación comunitaria integral porque además creo que no hay ningún actor en el territorio que esté haciendo eso y cuando hablo de que si los institutos ustedes son quieren ser corredores de etapa jefe de Cefina o quieren ser se me olvida la palabra ahora gregarios realmente no están muy gregarias pero es que no hay nadie no hay nadie que ordene mínimamente el pelotón perdonad y creo que es una oportunidad central y en torno a ella adquiere sentido el trabajo la intervención comunitaria como un elemento de conjunto también también para sentarnos con la ventana que no tenemos nada que decir porque hay veces que el movimiento ciudadano realmente tiene razón y que nosotros podemos llegar hasta donde llegamos pero que tenemos la puerta abierta a poder hablar cuando sea poco más podemos hacer bueno muchísimas gracias Germán y disculpas por la realidad en los territorios muy bien pues dos cuestiones de organización antes de marcharnos primero nos han dado un reto de que había que hablar Luis Barriga ha perdido una gran oportunidad para callarse y querían hablar de lo público y lo privado bueno pues hemos montado una mesa mañana mañana va a haber una mesa redonda donde va a estar Juan Carlos Castro ha sido gerente de Lías y ahora es un hombre especialista en el tercer sector en una organización de disminuidos físicos de Aragón no sé más de mil trabajadores etcétera va a estar Amparo que ha estado en Cáritas en la época de Valencia y es una histórica del tercer sector va a estar Mar de Foro Social que también digamos defiende o tiene una posición sobre el tema lo público estará Luis Barriga también en la mesa Joaquín Santos y Gustavo y el título de la mesa bueno Gustavo no y el título de la mesa pues podría ser algo así como no 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 es el tercer sector los troyanos del sistema público de servicios sociales de nueve y media a diez de la mañana a las nueve y media se aterrará la puerta no valen un chorreo de gente se aterrará la puerta y la gente espera ya está ¿vale? y segundo tema los que queráis podéis marcharos los miembros y miembras de la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales tenemos la asamblea la vamos a tener aquí mismo invitamos si alguien se quiere quedar a ver cómo es una asamblea de la asociación allá a él pero o ella pero la gente que queráis os podéis ir a vuestra casa y los que están de la asociación y asociación de gerentes pues que se queden aquí que estamos hasta las nueve muchas gracias y perdonad por la densidad de los temas ¿vale? ¿vale? Gracias.